Fue detenido con 335 paquetes de cigarrillos el regidor de Elías Piña por el Partido de la Liberación Dominicana, Sandro Adames Familia. Familia fue detenido en compañía de Juanita Rosario y Rosario por miembros del S2 y del Ejército de la República Dominicana asignados al puesto de chequeo de los Alejos en Elías Piña. El dirigente peledeísta fue entregado a las autoridades del Ministerio Público para ser sometido a la acción de la justicia.